Muy buenas noches hermanos, que Dios les bendiga, le habla la pastora Flor Caballero del Ministerio de Palabras Reveladas. Vamos a continuar con los estudios de Segunda de Reyes, capítulo 6. Eliseo hace flotar el hacha, y después continuamos con Eliseo y los sirios. Amén. Pongámonos de pie, mis amados hermanos, demos la reverencia a la palabra de Dios, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de las redes sociales, de YouTube, de WhatsApp, que reciban el mensaje de este día, porque algo bueno tiene Dios para ti. Amén. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo, andad. Y él dijo uno, te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó, ah, señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Padre bueno, Padre santo, Padre amado, te damos gracias por este servicio. Te damos gracias por tu casa de oración. Te damos gracias por cada hermano presente, por los ausentes. Oramos por cada hermano que va a recibir el maná del cielo, que es tu palabra, que tu gloria sea manifestada. Que los enfermos sean sanados, que los caídos sean levantados, que los cautivos sean libertados. Que en esta noche hemos venido, Señor, a traer palabra de vida, palabra de fortaleza, palabra que te levante, que te libere, y palabra que haga un milagro en esta noche. Porque sabemos que hay muchos que andan buscando un milagro. Y tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios de la sanidad. Tú eres el Dios que levanta, que fortalece, que liberta. Y gracias, Padre, porque ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo en quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendecimos este día, bendecimos esta enseñanza, y que tu gloria se haga manifestada, y que pongas un carlón encendido sobre mi boca, para que fluya tu gloria, para que fluya tu Espíritu Santo, para que hables a tu pueblo, Señor, y sane a todos los que están enfermos en este día. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome sus asientos, mis amados. Sabemos que estaban en un grupo de hermanos con él, y dice que tenía una hacha prestada a uno, y al comenzar a cortar los árboles, la hacha cayó en el agua. Pero gloria a Dios, porque ahí había un profeta. Gloria a Dios, porque ahí había un hombre de Dios. Gloria a Dios, que este hombre, al oír lo que acontecía, dijo, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y dicen ellos, está aquí, y dice que él cortó un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó. Gloria a Dios, por ese milagro. ¿Amén? Dicen que esa hacha era prestada. Y gloria a Dios, porque dicen que también, que en aquellos tiempos, una hacha era una herramienta de gran valor. O sea, que no era cualquier cosa. Ahora tal vez usted dice, ¿Una hacha qué es? O qué es lo que es un martillo, que es un clavo. Para nosotros que estamos en el tiempo de la prosperidad, de la bendición, ¿Verdad? Que tenemos de todo, y no nos falta nada. Y gloria a Dios. Pero en aquellos tiempos, parece que una hacha era una herramienta de mucha bendición. Y sobre todo, que era una herramienta prestada. Cuando algo es suyo, usted no se preocupa tanto. Pero cuando es prestado, usted tiene que tener cuidado. ¿Amén? Porque si usted le prestan un carro, cuídelo. Si usted le prestan algo, cuídelo. Porque todos lo necesitamos. ¿Amén? Y todos tenemos que saber que lo que Dios pone en nuestra mano, hay que cuidarlo con valor, con cuidado. ¿Amén? Así que vamos a seguir leyendo en el capítulo 6, 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con su siervo, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo, le dijo, no me declaréis vosotros quien de los nuestros en el rey de Israel. Parece que todo lo que él hablaba lo sabían allá en Israel. Y entonces parece que los sirios tenían algún problema con los israelitas. Y dice que cada vez que decía algo, dice que lo sabían allá en Israel. Y eso comenzó a perturbarle al rey de Siria. Pero es que lo que pasa es que aquí en el grupo mío, aquí hay alguno que le está sirviendo al rey de Israel. Porque lo que yo hablo en mi cámara, lo que digo a escondida, allá se oye. Gloria a Dios, hermano, porque así es el Dios de nosotros. Cuando están haciendo conspiración contra el pueblo de Dios, Dios oye y nos alienta. Dios nos hace invisibles ante la presencia del enemigo. Y gloria a Dios, porque yo lo he vivido. He pasado por un lugar y parece que es peligroso, pero no lo es porque Dios está conmigo. Amén. Gloria a Dios. Entonces uno de los siervos dijo, perece, Señor, vamos a aclarar esta situación. No, Señor, rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. El cual declara rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Lo que tú estás hablando en contra de Dios, contra los hijos de Dios, en tu recámara, donde tú te muevas, donde vayas, el Dios de nosotros no es sordo. El Dios de nosotros hizo los oídos. ¿Cómo no oirá el que hizo los oídos y cómo no verá el que hizo los ojos? A ver, Él lo escudriña todo, Él lo sabe todo. Por eso es que se llama el Todopoderoso. El omnisciente. El omnipresente. Que Él está en todos lados a toda hora. Amén. Por eso es que no te pongas a hablar mal de tu hermano. Miren, hermano, un testimonio. Nosotros hicimos una comida en la iglesia muy grande. No sé qué fecha era. Pero nosotros hacíamos muchas comidas en la iglesia. Entonces yo había hablado por mucho tiempo por una hermana. Y hay hermanos aquí que yo detrás de ellos ha habido mucha oración por eso que están aquí. Y muchos de nosotros que estamos aquí en el púlpito, alguien oró por nosotros. Amén. Entonces resulta que a mí me costó mucho esa alma. Y yo amaba a esa persona grandemente. Y la otra persona no estaba de acuerdo con la cocinadera ni con la comida. Pero ella no cocinaba. Ella no limpiaba. Ella no fregaba, pero ella estaba en contra. Entonces el enemigo cuando se mete en esa área, ¿no? Que no hace, pero no deja hacer. Critica todo, pero nunca mueve la mano. Entonces, cuando yo comencé a repartir, ella me dijo, Ay, estoy cansada de comer en esta iglesia. Siempre están comiendo. Entonces se lleva esta hermana para otra iglesia. Que había un servicio. Después del servicio de nosotros, ella en esa otra iglesia tenía un servicio. Ella se llevó a esa hermana y de repente yo no la vi a ninguna de las dos. Se fueron. Bueno, está bien. Pero cuando yo me acosté a dormir en la noche, el Señor me reveló dónde ellas fueron, las dos. Yo no le pregunté nada al Señor. Él te da respuesta a muchas cosas sin que tú preguntes. Porque el Dios de nosotros, el Dios de la verdad. Me mostró dónde ellas estaban y hasta lo que estaban haciendo. A mí se me olvidó eso. Yo lo vi en una visión. No le dije nada al pastor. Entonces, a los días viene y dice, Ah, fulanita me llamó y me dijo que lo disculpara porque ella se puso un poco pesadita. Pero que ella se fue a tal y tal lugar con tal fulanita. Hicieron esto y esto. Yo dije, ay, pastor, se me olvidó decirte que el Señor me lo reveló. Amén. Dios revela las cosas. Yo le decía a los hermanos, no hablen mal de mí porque Dios me lo revela. No hagan cosas indebidas porque al final yo me encuentro y yo sé dónde se metieron, dónde fueron, hicieron cosas. Amén. Porque Dios es así. Él a sus hijos le va a revelar. Amén. Y no para que usted critica al hermano, ni para que usted ofenda al hermano, ni para que le caiga al hermano mal. Sino usted lo va a hacer para orar por ese hermano. Amén. No estamos aquí para juzgar. Amén. No estamos aquí para condenar. Ese no es el trabajo de un pastor, ni de un predicador, ni de un evangelista. Debería ser. Lo que Dios te revela, guárdalo en secreto y ora por esas personas. Amén. Punto. Porque hay gente que dice, ay, Dios me reveló, Dios me reveló. Miren, hermano, lo que se revela por ahí es de Dios. ¿Cómo? Amén. Aleluya. Así. Y a mí me da risa porque este hombre, el rey, preocupado. Y ahora todo lo que yo hablo en mi cuarto es que por aquí hay un espía. Allí hay un escondido. No, no, señor. El espíritu que usted tiene es el espíritu de verdad. Y el espíritu de verdad le va a revelar a usted. Por eso es que yo no entiendo la gente que se enferma y no sé, no pasa nada. O yo veo personas que dicen, ay, por eso no ha pasado nada. Mira, Dios tiene respuesta para todo. Si Dios está tratando con tu vida, dale gloria a Dios. Porque al final va una respuesta y buena. Porque Él siempre obra para bien para ti. Dios no tiene ningún plan maligno contra ti. Todos los planes que Dios tiene para ti son buenos. A una circunstancia que no entendemos, las tribulaciones, el dolor, la angustia. No digas por qué me está pasando esto a mí. No digas el por qué. Dile, gracias, señor, porque lo que no entiendo, tú lo entiendes. Y en el tiempo más adelante, tú me vas a mostrar lo que era bueno para mí y lo que no es bueno. Lo que es santo y lo que es puro. Y tú me estás apartando de ciertas circunstancias. Tú me estás mostrando, tú me estás equipando, tú me estás dando todo para que yo me levante y sea un instrumento de gloria. Amén. Porque lo que no entiendes ahora, mañana lo vas a entender. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios no se queda con nada. Amén. Y Él le dijo, y mira, ¿dónde estás para que yo envíe a prenderlo? Imagínese, aprender a un profeta de Dios. Este hombre está diciéndole al rey de Israel por donde yo paso y le dice que no pasen por ahí. No, no, no. Vamos a agarrar a este profeta. Vamos a prenderlo. Vamos a amarrarlo. Vamos a golpearlo. Vamos a matarlo. Ese es el plan del enemigo contra ti. Pero el plan de Dios es cuidarte. El plan de Dios es bendecirte. El plan de Dios es que todo te vaya bien. Por eso que yo cuando oro en la mañana digo, gloria a Dios, Señor, porque todo lo que emprendamos hoy, porque cada día la misericordia de Dios son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios, Señor, porque lo que no entiendo lo entrego en tus manos. Encomiendo mi vida, mi entrada, mi salida, mi aportar, mi levantar, mis hermanos, mi iglesia, donde yo me mueva, donde yo vaya. Incluso cuando yo manejo, todas las personas que van delante de mí, yo digo, Señor, bendíselo y que lleguen a su casa. Y todos los que van detrás de mí, bendíselo para que lleguen a su casa. Y todos esos que andan tirando tiros, esos road rage que estamos viendo en Miami, que están manejando y tirándole tiros a los carros, atamos a esos demonios de muerte, legiones de muerte. Usted tiene el poder en su boca para orar, arrepender, carcelar y echar fuera la obra del diablo. En la mañana ore por su ciudad, ore por su hogar, ore por sus hijos, ore por las escuelas para que haya paz y vivamos en paz y quietamente. Amén. Gloria a Dios. Y le fue dicho, es aquí que él está en Dotán. Sí, tú sabes dónde está el profeta Eliseo. Está en Dotán. Ah, ok, para allá vamos con ejército. Para allá vamos porque lo vamos a agarrar. Para allá vamos, le vamos a hacer esto porque es el plan del enemigo. Le vamos a hacer daño, le vamos a matar, le vamos a caer, hermano. Pero dice, entonces vio al rey allá gente de a caballo, Carlos, y un gran ejército. Un gran ejército contra el profeta de Dios, contra el hombre de Dios. ¿Cuánta gente está contra ti? ¿Cuántos se han levantado contra ti? ¿Cuántos quieren hacerte daño contra ti? Pero no podrán porque Dios pelea tu batalla. No importa lo que quieran hacer contra ti. Tú siempre tienes que decir gracias, Señor, porque yo sé que tú vas como poderoso gigante peleando todas mis batallas. Las que sé y las que no sé. Gracias, Señor, porque te tengo a ti. Porque la gente dice, ay, pero mi Diosito. Yo digo, perdónenme, Señor. A mí no me digan que el Dios que yo tengo es un Diosito. No me lo pongan en diminutivo porque el Dios mío es demasiado grande. Es dueño del cielo y de la tierra. El creador de todas las cosas. Ese es el Dios que yo sirvo. Por lo tanto, no permito que nadie me diga mi Diosito. Lo ponen chiquitito. No, Señor, nunca diga mi Diosito. Mi Dios es todopoderoso. Él todo lo puede. Gloria al que vive. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, carro. Y entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Nada. Nada. Cuando usted se sienta sitiado, agobiado, cansado, destruido, que están contra mí. Oye, hay gente que dice, pero la tienen contra mí. ¿Y a mí qué? A mí qué que la tengan contra mí. A mí qué que hablen contra mí. A mí qué me importa que quieran hacer contra mí. El Dios mío peleará mi batalla. Amén. Él está por mí. Él manda a sus ángeles que ejecutan su palabra alrededor de mí. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y que los defiende. Por lo tanto, ¿por qué he de preocuparme? Amén. Y yo me imagino que esos ejércitos eran de dos mil y tres mil personas para poder prender a un solo hombre. El diablo es tan mentiroso que el que no sabe que nosotros tenemos un ejército angelical para paliar por nosotros. Y cuidarnos y acampar alrededor de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas temor, mi hijito. No importa lo que tú estás viendo. Mira, mira. Aunque tengan rodeada toda la ciudad. Aunque quieran tirarte piedra. Aunque te quieran decir que te van a mandar maldiciones. Aunque quieran decir que tú no vas para ningún lado. Dile, Señor, en tu nombre estoy. Y en el nombre de Jesús voy a cancelar todos los planes del enemigo que están contra mí. Todo lo que se ha movido contra mí hasta este día. Todo lo que está moviéndose alrededor mío lo paralizo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios tiene poder, hermano. Puse la palabra. No se queje. No se ponga a llorar. Porque al enemigo le gusta verlo llorando a usted. El enemigo lo quiere ver a usted destruido. Lo quiere ver afanado, desesperado. Ese es el plan de él. Pero diga, en el nombre de Jesús yo me levanto con las fuerzas del Señor y yo sé que él está por mí. Amén. Y oró Eliseo. Imagínese, un profeta orando. Aleluya. Tu oración tiene poder, mi amado. No dejes de orar. Porque la oración te va a liberar. La oración te va a salvar. La oración te va a dar fortaleza en el día malo. Aleluya. Gloria a Dios. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros. Oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró a Jehová. Eliseo oró. Tú puedes orar. El Señor te ha dado poder y autoridad, como dice Lucas 10, 19. De hollar serpientes, escorpiones, sobre todo enemigos, y nada os dañará. Nada los puede tocar porque la oración es como una cortina de cobertura y su sangre tiene poder. Cuando tú oras una cortina y los dardos van a tocar sobre esa cortina y van a rebotar. Una vez teníamos un grupo de oración y en ese grupo de oración yo servía como maestra. Había una profeta y había muchos pastores que venían a recibir a ese grupo. Ese grupo era un grupo especial porque ahí venían la gente con problemas bien graves. Pero gloria a Dios que ahí se resolvían. Ahí estaba la gloria de Dios. Y nos tiramos a orar y de repente una hermana comienza a reírse. Pero ella se reía tanto y yo decía, bueno, ¿y qué tanto se reía esta hermanita? Dice, estoy viendo en una visión en este momento que los demonios vienen contra Flor Caballero y le tiran dos dardos, pero rebotan. Rebotan. Y la quieren atacar, pero no pueden. Porque gloria a Dios, porque es más poderoso lo que está en ti que lo que está en el mundo. El mundo no ha entendido eso. Pero gloria a Dios que tú como hijo de Dios sabes que el Dios de nosotros nos protege, pelea nuestras batallas. Y el que se levante contra ti, ay, 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 ay. Le doy la gloria a Dios que yo nunca maldigo a nadie. Yo siempre bendigo aún a los que me maldicen. A los que me traten mal, gloria a Dios, los bendigo. Yo siempre digo, yo estoy aquí para servir. Yo solamente soy una servidora, una comunicadora de una gran verdad que ya Dios la escribió y yo solamente la comunico. Pero yo estoy para servir. Yo no soy mejor que nadie aquí. Yo lo único que digo, Señor, gracias porque estoy en una posición que no debería ni estar aquí parada. Pero por la misericordia de Él, estoy aquí. Amén. Gloria a Dios. El juicio de Dios va a venir. El profeta oró. Hermano, ore. Y descanse en el Señor y entregue todos sus problemas a Dios. Dios va a enderezar todos los torcidos que hay alrededor suyo o en su vida. Todas las metidas de pata que usted ha dado, Dios la va a liberar, Dios va a restaurar, Dios va a sanar, Dios va a hacer cosas que usted ni entiende. Y aún lo que usted no ve, ya Dios está orando. Y esa canción la cantamos aquí y es una gran verdad. Amén. Oró el liceo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente y Dios inmediatamente los hirió con ceguera conforme a la petición de quién? De liceo. El liceo hacía esas cosas. Él y ellos hacían eso. En el mundo del Antiguo Testamento se usaba mucho pedir a Dios esto. Señor, haz esto. Mueve esto. Quita esto. Y hermano, usted tiene poder para hacerlo. Pero yo jamás pediría ceguera para nadie. Yo jamás pediría una enfermedad para nadie. Pero si alguien lo hace contra ti, acuérdese que los dardos van a rebotar. Porque como usted no maldice a nadie y usted bendice y bendice y usted va a recoger lo que usted siembra. Porque de lo que tú, de lo que sale de tu bosque, de lo que tú enseñas también vas a recoger. ¿No es así? Vamos a ver. El Señor que lo escudriña todo, lo sabe todo. Mi hermano, este Dios de nosotros es poderoso. Yo me gozo cuando yo leo estas cosas, hermano. Porque el Dios de nosotros, cuando tú te tiras de rodillas, aún sin tú abrir tu boca, dice que el Señor ya sabe tu petición. Qué lindo es el Dios que tú sirves. Cuando tú estás llorando y llorando y no abres tu boca, Dios conoce ya tu corazón. Jesús, porque Él lo escudriña todo. Él lo sabe todo. No te creas que Dios no sabe tu dolor ni tu sufrimiento y que eres sordo. No, no, no. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú estás viviendo. Dios conoce tu petición. Y Él está por ti. Él está para levantarte, para fortalecerte, para ayudarte. El Dios de nosotros es tan bueno. Pero gloria a Dios. Pero también viene el juicio de Jehová. Los juicios de Jehová a veces son bien duros, mi hermano. Cuando Jehová va a hacer algo, lo va a hacer. Vamos a ver qué pasó en un juicio como muy grande en el libro de Géresis, capítulo 19. Géresis 19. ¿Qué pasó con la destrucción de Sodoma y Gomorra? Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer, hermano. Aunque tú no abras tu boca. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios justo, verdadero y hace justicia al agraviado. Amén. Dios conoce el corazón de su pueblo. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y luego estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolo, se levantó a recibir y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y hospedadéis. Hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiremos vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Más, él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y le hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a los y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. Esa palabra que dice conozcamos significa que se querían acostar con los ángeles. Pusieron estos hombres en, de verdad, en un tremendo problema a los, porque ellos estaban recibiendo los ángeles. Y los ángeles, los que traerán el juicio de Jehová, ya los ángeles venían preparados a hacer lo que Dios los había enviado. Amén. Vamos a leer el 9.13 que dice. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra Dios ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová lo ha enviado para destruirlo. Dios envía estos ángeles para destruir a Sodoma y Gomorra porque estaban orando por lo que había en ese pueblo. Había mucha homosexualidad. Había mucha aberración. Había mucha maldad. Y lo que venía era el juicio de Jehová sobre ese pueblo. Amén. Gloria a Dios. El 24 y 25 dice ahí. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hermano, fue destruida esa ciudad. Dios trae juicio. Hay gente que dice, Dios es justo. Sí. Dios es verdadero. Sí. Dios los ama. Sí, pero Dios hace juicio cuando el pecado está morando, cuando las cosas no están funcionando, cuando se meten contra el pueblo de Dios, cuando se levantan a hacer cosas contra el pueblo o contra las cosas del Señor. Él va a traer juicio. No hay que estar pidiéndolo. Ya él lo sabe. A ver. Vamos a ver qué dice. Éxodo 12, 12. Es el segundo libro del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Éxodo 12, 12. Porque estamos hablando de que el Dios de nosotros es justo y verdadero, pero también trae juicio cuando la gente es muy mala. 12, 12. Dice así. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Así es los hombres como en las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Dios mandó esas plagas a Egipto para liberar al pueblo cautivo, el pueblo oprimido de Dios. Dios no va a permitir que tú seas oprimido. Dios no va a permitir que tú pases por circunstancias muy duras. Si tú estás buscando, clamando y saliendo, todos diciendo, Señor, yo comiendo mi vida a ti, todo lo que tengo y lo que soy, Señor, lo pongo en tus manos. Dios va a pelear tu batalla. No te desespere, no te angustie. Porque Dios tiene un día y una hora para cada persona y para cada cosa. Dios no se olvida de nada. Por eso que tengas cuidado como tú andas en esta tierra. Todo lo que tú hagas, porque Dios de nosotros es justo y él no se queda con absolutamente nada. Amén. Vamos a buscar ahora Malaquías 3.5. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Malaquías 3.5. Dios es justo y verdadero. Aleluya. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. El 3.5 dice así. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentiras, los que defraudan en su salario al jornadero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, si Dios no está pendiente de todo. Dios lo ve todo y lo sabe todo. Vámonos otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor. Gloria a Dios. Y dice que eres Dios ceguera por la oración del profeta. Quédense ciego y quédense ciego. Cuando Dios dice cállense, cállense, cuando se levantan cosas contra ti. Yo he visto la mano de Dios aún sin abrir mi boca. Dios ha hecho justicia sin que yo diga nada, sin que yo abra mi boca. Porque yo, de verdad, mandarle y pedir juicio contra nadie, que Dios me ampare. Que mi boca se use para edificar, para levantar, para sanar. Que fluya de mi boca. Y siempre le digo, Señor, que fluya tu gloria. Que pongas un carbón encendido sobre mi boca. Y pídele eso al Señor. Señor, nunca uses tu boca para hablar mal contra nadie, para hacerle daño a nadie. Usa tu boca porque dice, Señor, que la boca Dios la hizo con un solo propósito para bendecir. De una misma boca no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿No es así que dice el Señor? Eso está en el capítulo 3 del libro de Santiago. Amén. Después le dijo, estamos en el 6, 19. Después le dijo, oración, no es este el camino, ni es esta la ciudad. O sea, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Hermano, usted se puede imaginar que usted coja al enemigo, al que lo quiere matar. Y usted lo guíe a una tierra, pero no le ha hecho nada. Usted dice, pase, no se preocupe que yo lo voy a guiar. Porque todos estaban ciegos. De la tierra de Notán los pasó a Samaria. Él nos dijo, los voy a triturar, los voy a matar, les voy a cortar la pata. No, no, no. Ah, están contra mí, que se mueran. No. Él dijo, no, los voy a llevar, los voy a guiar, los voy a cruzar. Su corazón era un corazón amoroso. Amén. Gloria a Dios. Y Dios quiera que Dios nos dé corazones a todos así, hermano. Amén. Que quita esos corazones de piedra. Esos corazones vengativos. Esos corazones amargados. Esos corazones rencorosos. Esos corazones llenos de falta de perdón. Hay que pedirle todo día a Dios. Que nos dé corazones de carne, sensitivos, amorosos. Que honremos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Que nos amemos unos a los otros. Aún al que te haga daño, bendícelo. Amén. Y dice que le abrió los ojos. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré. Padre mío, mira que vinieron contra ti, el profeta de Dios, el que me alertó. No, no, los voy a matar a toditos. Voy a acabar con este ejército. Eso es lo que dijo el rey de Israel. Él le respondió, nananina, nananina, nananina. Gloria a Dios. Yo no actúo de esa manera. Aunque tú me he hecho daño, yo actúo de otra manera. Porque yo estoy aquí para bendecir como pueblo de Dios. Aunque tú quieras hacerme daño, aunque tú me quieras poner pies para que yo me caiga. Aunque tú has cerrado esa puerta contra mí, pero yo no te voy a pagar de la misma manera. Así es que debe actuar el pueblo de Dios. Dios, si tú quieres algo bueno para ti, deseale el bien a tu enemigo también. Amén. Si tú quieres algo bueno para ti, deseáselo a los demás también. No los mates, mas matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua. Aliméntalos. Sírveles. Perdónalos. Vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 24. Eso es a la mano izquierda. Primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer del 9 en adelante. Sabían ustedes que David le perdonó la vida a Saúl, el envidioso, el que lo persiguió, el que le hizo la vida de cuadrito. Porque muchos años David no pudo ser feliz. No pudo gozar de nada por causa de la persecución que tenía el rey Saúl contra él. Era envidioso, era perverso, era malvado, pero el corazón de David era diferente. Y por eso que Dios amaba mucho a David. Porque dice que David tenía el corazón de Dios. Era un corazón lindo, amoroso, perdonador. Amén. Y dice que él estaba en búsqueda y buscando a David por todos lados. Y se metía por aquí y se fue hasta Engadí. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dijeron aviso diciendo, He aquí David, está en el desierto de Engadí. Tomando Saúl 3.000 hombres, otro hombre, que toma 3.000 hombres para perseguir a David. Imagínense. Sin haberle ha sido nada, solamente por envidia. No importa el que le tenga envidia, Señor, ore por los envidios y pide al Señor que salga ese espíritu malo. En el nombre de Jesús. Y tomando Saúl 3.000 hombres cogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de los cabras monteses. Cuando llegó un redil de oveja en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. El enemigo, el bueno y el malo, en el mismo lugar. ¿Cuántas veces usted está en un lugar que está el bueno y el malo? Y Dios lo permite. Dios permite muchas cosas en tu vida para ver cómo tú vas a reaccionar. Ten cuidado, mi hermano. Porque puedes pasar por esa prueba. Amén. Y dice que estaban en la misma cueva los dos. David y Saúl. Entonces los hombres de David le dijeron, es aquí el día en que te dijo Jehová. Es aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Aunque Dios le dé la autoridad, quisiera como quisiera. Él dijo, no. Yo a este hombre no lo toco. Y gloria a Dios que tomó una buena decisión. Aleluya. Y David calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Hermano, cuando respetas a los siervos de Dios. Ten cuidado. No te metas con los siervos de Dios. No salga de tu boca palabra contra los siervos de Dios. Porque Dios tiene algo muy especial para los que le sirven. Para que los que le aman. Para los que hacen su voluntad. Él los cuida como a la niña de sus ojos. Por lo tanto, no trates nada. Pero dice que David por tal el manto se turbó. Y dijo, ¿por qué hice esto? Esa no es mi personalidad. Yo no estoy aquí para esto. Y dice así. Y dijo a sus hombres. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Aunque era un ungido de Jehová era un hombre malo. Pero él tenía ese respeto. Amén. Así reprimió David a sus hombres con palabras. Y no les permitió que levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después saliendo de la cueva. Dios va a ser detrás de Saúl. Diciendo, mi señor, el rey. Él esperó que saliera de la cueva. Y cuando Saúl miró hacia atrás dijo. Oh, David. Pero si estábamos en el mismo lugar. ¿Cómo es posible que yo no te vi? Ay, señores. Señor, a veces hace eso. Y nos pone gente que no nos gusta. Que no nos simpatiza. Muchas veces en el mismo lugar. Para ver cómo tú vas a actuar. No lo he visto. Pero tú eres un hijo de Dios. Tú sabes que debes actuar con amor. Perdonando. No hablando mal contra el enemigo. Bendícelo. Para que Dios te bendiga. Gracias.